¿Qué es lo que se ha planteado hoy? ¿Qué es lo que estamos viendo en estos momentos con la carretera San José San Ramón? El objeto es buscar una alternativa que permita que en términos de 10 meses ya se pudiese estar realizando alguna obra, tratando de vencer algunos de los escollos que se tienen, sobre todo en lo que tiene que ver con expropiaciones, y poder iniciar por lo menos con un tramo que pueden andar alrededor de 800 metros en donde ya podría haber una obra visible, y en tanto se va resolviendo el problema de las otras expropiaciones.